Hola Patronartistas, sí, os pido ayuda de nuevo, ya sé que estaréis empezando a cansaros de mi petición de ayuda pero de verdad que ese proyecto que tengo en mente, si me sale bien, va a ayudar a muchísimas personas a las que les gusta tejer o a las que nos gusta, porque a mí también me va a ayudar en mi trabajo diario. Bueno, quiero daros las gracias porque de verdad me estáis emocionando con toda la colaboración en las anteriores dos veces. La dinámica hoy es la misma, voy a hacer ahora un punto y necesito que en los comentarios me pongáis cómo llamáis ese punto y en qué zona del mundo residís. El punto hoy es el siguiente, tomamos hebra, introducimos, tomamos hebra, tomamos hebra y sacamos dos, tomamos hebra y sacamos dos. Repito, tomamos hebra, introducimos gancho, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos dos, tomamos hebra y sacamos dos. Para mí este es el punto alto y resido en la zona norte de España, contadme cómo le llamáis vosotros. Nos vemos pronto, crea y disfruta.